¿Es mi imaginación? ¿O todo es una locura afuera? ¡Venga, matélo! ¡Que no separe! ¡Es un hijo que no puede hacer nada! Mi madre siempre dice, sonríe y pon tu mejor cara Dice que vine a repartir dicha y alegría Tienes que protegerte allá afuera O te van a coger Los tres trabajaban en intenciones, güey Buenos, decentes, evocados ¿Qué clase de cobarde haría algo tan desarmado? Alguien oculto tras una máscara Alguien que le tiene envidia A las personas que tienen más suerte que él Y tiene miedo de mostrar su rostro Y hasta que esas personas no mejoren Los que hemos Triunfado más en la vida Siempre veremos a los que no Como viles payasos No necesito que me digas mentiras Ya sé que pareces extraño No quiero hacer que te sientas incómodo No sé por qué todo el mundo es tan grosero No sé por qué lo eres tú No quiero nada que venga de ti Tal vez un poco de afecto Un abrazo, papá Un porfino, un poco de puta de ciencia No sé lo que les está pasando Tú hablando así de mi madre Solo no quiero sentirme tan mal Todo el mundo es horrible estos días Es suficiente para volverme a tu abuelo ¿Crees que hombres como tú no es güey? ¿Alguna vez piensan lo que es ser alguien como yo? Empatizar con los demás no lo hacen Ellos creen que nos quedaremos sentados Y toleraremos todo como niños buenos Que no responderemos y atacaremos Si yo fuera el que cayera muerto en la acera Pasarían encima de mí Vas a su lado todos los días Y nadie me nota Pero estos tres, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué Thomas Wayne lloró por ellos en televisión? Todo el mundo le grita e insulta a los demás Ya nadie es civilizado Ya nadie se pone en los zapatos del otro periódico No todo el mundo Y es en serio No todo el mundo es basura Todo el mundo es basura ¿Yo? ¿Soy una basura? ¿Por qué soy una basura? Tú sois de mí Me inventaste el shock Son queridos por Marte Y es como todos los demás Yo te quiero No tengo pistas Con el pérdico de la autoridad Con la sociedad Que la mandona Y la trata como una porquería Que puede sentir lo que se ve ¡Ontí no es lo que puta se haces! Yo antes creía que mi vida era una tragedia Pero ahora veo que es toda una comedia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!